Bueno, muy buenos días a todos. De parte de la Junta Directiva del Dermigu R queremos darle la bienvenida a este nuevo periodo académico con esta charla sobre principios básicos de hermatoscopia basada en casos reales. Esta charla está a cargo del Dr. Juan Felipe Ochoa Bermudas, quien fue fundador de este grupo de interés y quien es egresado de la Universidad del Rosario y ahora es miembro asociado del MIGU del Bruno. Muy buenos días a todos. Adicionalmente, el día de hoy contamos con el honor de tener como invitado especial al Dr. Fernando Buyalcalá, médico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y dermatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien hizo estudios en el Hospital Clínico y Provincial de la Universidad de Barcelona, ciudad donde además estudió láser y cirugía micrográfica en el Centro Médico Tecnón de Hermalás. Ha sido profesor del Hospital San Martín, el Hospital Santa Clara y el Hospital Militar y actualmente ejerce como profesor del programa de la Universidad del Bosque en el Hospital Simón Bolívar. Entonces, sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra para dar inicio a esta interesante revisión. Listo, perfecto, Juan Sebastián, muchísimas gracias a todos, pues, muchas gracias por su asistencia, al Dr. Buya por su tiempo para reclamarme y para acompañarme en esta revisión. Vamos a dar inicio. Voy a apagar la cámara, también los invito a apagar la cámara para mayor receptividad del Internet. Entonces, ya la apago y ya empezamos. Voy a apagar la cámara. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, escuchamos. Súper, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la charla titulada, No todo es biopsia, para eso está la dermatoscopia. Importante, con este título no queremos darle la idea errónea a nuestra audiencia, que la dermatoscopia va a reemplazar la biopsia, sino que más bien es una herramienta que tenemos los clínicos para evitar mandar biopsias de manera innecesaria. Es súper importante, como médicos, podamos ejercer una medicina lo más basada en la evidencia posible, pero asimismo muy costo efectiva. Entonces, la idea es poder tener un buen discernimiento en cuándo habría que mandar sí o no una biopsia. La idea, pues, con esa charla tampoco es que seamos expertos en dermatoscopia, sino que tengamos conceptos muy claros y unas muy buenas bases cuando vayamos a enfrentarnos a una lesión cutánea a través de esta herramienta. Entonces, pues, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos al doctor. Vamos también a ver muchos casos de la vida real que el doctor muy amablemente nos ayuda a conseguir. Entonces, empezamos. Importantes tres cosas que son los aprendizajes esperados para la charla. El doctor y yo queremos que tengan en cuentas estos tres pilares para que se lleven a la casa. Primero, que entiendan la utilidad en la práctica clínica de para qué usamos el dermatoscopia en la consulta. Segundo, que tengan unos conceptos básicos claros acerca del reconocimiento de estructuras en la dermatoscopia. Y tercero, que también tengan en la mente cómo es el algoritmo diagnóstico para la aproximación inicial ante una lesión cutánea. Entonces, primero vamos a hablar de la utilidad de la dermatoscopia en la práctica clínica. ¿Qué es importante? Vamos a empezar a ver un mundo invisible para el ojo humano. ¿Por qué es invisible? Como ya vamos a ver más adelante, el estrato corneo, así como tiene un efecto protector sobre la piel, también va a tener un efecto protector ante la luz. Entonces, la luz va a golpear en el estrato corneo, va a tener un efecto reflectivo y va a saturar la retina. Por eso, nosotros no vamos a poder ver estructuras profundas, sino simplemente el estrato corneo. Entonces, la utilidad de la dermatoscopia se basa en dos pilares. Para ayudarnos a una mayor penetración de la luz y para ayudarnos con un principio de magnificación. Entonces, primero, un excelente ejemplo que ponen los atlas de dermatoscopia, tenemos la penetración de la luz. Entonces, ellos hacen un símil entre el estrato corneo y como si viéramos una piscina con el agua muy turbia. Entonces, el agua muy turbia nos impide ver en las estructuras más profundas, igualmente el estrato corneo. En cambio, cuando tenemos una adecuada penetración de la luz, vamos a poder evidenciar, así como en esta foto, las estructuras profundas mucho más fácil. El otro principio, la magnificación. Al simple ojo humano se escapan muchos detalles que ya con ayuda de la magnificación podemos ver de manera mucho más detallada. De manera macro, la idea pues tampoco es entrar en mucha profundidad acerca de esto. Hay dos tipos de dermatoscopios. Que en la actualidad, ya cuando uno compra su dermatoscopio, vienen los dos en uno. Pero pues para, digamos, en un ámbito académico para que sepan la diferencia. Entonces, acá con este esquema, que venían también los atlas de los libros de dermatoscopía, vemos qué pasa cuando uno mira una lesión sin usar ningún aparato. Tenemos una fuente de luz. Esta fuente de luz va directamente hacia la piel. El estrato corneo lo que va a hacer es, con ese efecto protector reflexivo, lo que nos va a hacer es, va a devolver esa luz a nuestro ojo, pero la gran mayoría va a ser lo que refleja el estrato corneo. Por lo cual, como les comentaba, va a saturar la retina y no vamos a poder ver la luz que penetra hacia componentes mucho más profundos. Dado lo anterior, digamos que ya se creó el dermatoscopio para solucionar este problema. Entonces, tenemos dos tipos, el no polarizado y el polarizado. En el no polarizado, tenemos un principio básico que hay que tener una interfase, bien sea de vidrio o bien sea de líquido, para ayudarnos a direccionar de una mejor manera la luz que penetra hasta unas capas más superficiales. Entonces, este tipo de dermatoscopía va a ser muy útil para evidenciar la epidermis y estructuras superficiales. Como aquí vemos en la imagen, está la fuente de luz, va hacia la piel, ya esta interfaz hace que tenga un mejor direccionamiento y llegue hasta nuestro detector de luz o nuestro ojo. Luego tenemos la polarizada, que es importante. Aquí ya va a haber una fuente de luz polarizada. ¿Qué es una luz polarizada? Que sea una luz unidireccional. Que sea unidireccional nos ayuda a que el ángulo sea de 90 grados, entonces pueda penetrar mejor e ir directamente hacia nuestro detector de luz. Acá es opcional usar una interfase. Entonces, este tipo de dermatoscopio es muy útil para evidenciar estructuras más profundas. Luego seguimos con los colores en la dermatoscopía. Esto también es súper importante para ir generando los cimientos en cuanto a nuestro conocimiento sobre esta herramienta. A este lado, en la parte izquierda, tenemos cómo se ve la melanina. Entonces, entre más superficial se vea, se va a ver más oscura y más negra. Entre más profunda va a tomar unos tonos café, gris, azul. Entonces, ya cuando veamos una estructura azul, vamos a estar localizados en la dermis. Igualmente, la queratina nos va a dar un aspecto amarillo, el colágeno un aspecto blanco y los vasos ya también a nivel dérmico un aspecto rojizo. Aquí un esquema de cómo es el espectro de los colores en cuanto a la melanina. Lo que les decía, entre más superficial, más negra va a ser y entre más profunda, más azulada, grisácea va a ser la melanina. Importante aquí aclarar, la dermatoscopía del cuerpo se divide en tres partes, que son zonas especiales. La parte del rostro, que va a tener unas características especiales. La parte acral, también súper importante tener esto en cuenta porque el tipo de melanoma más frecuente en nuestra población es el acral. Pero por términos de practicidad, vamos a hablar en esta charla de la dermatoscopía corporal. Entonces, aquí tenemos el algoritmo que nos plantean todos los atlas. Pero también, asimismo, para términos prácticos, con el doctor quisimos hablarles de los primeros tres pasos. Que en lo que yo he estado de la consulta dermatológica y hasta dermatoncológica, esto abarca la gran mayoría de lesiones. Entonces, el paso uno, primero que todo, hay que ver si nuestra lesión es de origen melanocítico o no melanocítico. A través de unas estructuras dermatoscópicas que más adelante vamos a revisar. Luego, si identificamos que nuestra lesión es de una estructura de origen melanocítico, vamos a ver si tiene características de un EUS o tiene características de un melanoma. Si descartamos que sea de un origen melanocítico, vamos a mirar si es un cáncer no melanoma. Muy importante, el carcinoma basocelular y el carcinoma escamoselular. Si también descartamos esta posibilidad, vamos a irnos con la neoplasia benigna más frecuente de todas, la queratosis seborreica. Entonces, empezamos. Primero, paso uno. Miramos si nuestra lesión es de origen melanocítico o no. ¿Cómo vamos a verlo? A través de las siguientes estructuras. Primero, la red de pigmento. ¿Qué es la red de pigmento? Una cuadrícula. ¿Qué es importante esa cuadrícula? Va a consistir de líneas que van a estar pigmentadas y agujeros o espacios hipopigmentados. Así como vemos en esta y en esta, se ve la cuadrícula o una forma de panal con las líneas hiperpigmentadas y los agujeros hipopigmentados. ¿Cuál es su importancia clínica? Esto es un indicador muy, muy, muy relevante acerca de que es una lesión de origen melanocítico. Como vamos a ver más adelante, cuando ya hablemos de benignidad y malignidad, todo lo benigno va a tender a ser homogéneo y simétrico. Como vemos en esta. Y hay que prender las alarmas cuando tenemos características atípicas. Por ejemplo, aquí tenemos una red de pigmento con zonas atípicas, heterogéneas, mucho más pigmentadas. Posteriormente, tenemos las áreas sin estructuras. ¿Cómo se describe un área sin estructura? Es un área con un tamaño que es menos del 10% de la superficie total de la lesión y carece de estructuras discernibles. ¿Cuál es su correlación histopatológica? Esto habla de un aplanamiento del patrón de crestas epidérmicas y o disminución de la concentración de eumelanina. Ya en la parte clínica, lo que se dice es en NEUS, las áreas sin estructura tienden a estar dentro en la parte central de las lesiones. Mientras que en los melanomas tienden a estar en las zonas periféricas. Para que tengamos en cuenta. Posteriormente, tenemos las manchas. La mancha nos habla de una lesión de un tamaño menor al 10% de toda la lesión que se encuentra hiperpigmentada y que imposibilita ver lesiones a través de ella, ver estructuras a través de ella. Eso que nos traduce en la parte histopatológica son agregados de melanina en el estratocórnio. Como ya saben, entre más superficial la melanina, más oscura va a ser la lesión. ¿Cuál es su significado clínico? En los NEUS, vemos manchas homogéneas que se encuentran hacia el centro de la lesión. En cambio, en los melanomas, las manchas tienden a ser heterogéneas y muestran múltiples matices, además que se ubican más que todo en la periferia de las lesiones. Puntos negros. Un punto negro es una estructura pequeña, redonda menor a 0.1 milímetros de diámetro que dependiendo de su localización va a ser el color. ¿Cuál es su correlación histopatológica? Agregados de melanocitos o gránulos de melanina. Y que es importante ya en la parte clínica. Los puntos en los NEUS tienden a ubicarse hacia el centro de la lesión o superponen las líneas de la red de pigmento. Mientras que en el melanoma no están asociados a la red de pigmento y se ubican más que todo en la periferia. Luego tenemos los glóbulos. ¿Qué son los glóbulos? Como unos globos. ¿Cómo se definen estructuras redondas? A ovales que pueden ser marrones, negras, azuladas o rojas con un diámetro mayor a 0.1 milímetros. Es la diferencia entre glóbulo y punto. ¿Cuál es su correlación histopatológica? Tenemos nidos de melanocitos en la dermis. ¿Cuál es su importancia clínica? La presencia de glóbulos agregados cuando tenemos tres o más indica que las lesiones de origen melanocítico como ya vemos previamente. En los NEUS los glóbulos tienden a ser de tamaño, forma y color similares. Lo que les decía. Todo lo benigno va a tender a ser simétrico, homogéneo y regular. En cambio, en los melanomas los glóbulos van a ser de diferentes tamaños, formas, colores y van a estar distribuidos de forma aleatoria. Posteriormente tenemos las proyecciones radiales o los pseudópodos. ¿Qué son esto? Pigmentaciones lineales observadas en la periferia de las lesiones. En la parte histopatológica hablamos de nidos confluentes como vemos acá, de melanocitos. ¿Cuál es la importancia de las proyecciones radiales o los pseudópodos? Primero nos habla de una lesión de origen melanocítico. Se ve mucho en los NEUS de splits y en el melanoma. ¿Qué es importante? En el NEUS de splits va a ser sin conferencialmente que van a estar ubicadas alrededor de toda la periferia de la lesión. Mientras que en el melanoma los pseudópodos van a estar ubicados focalmente en el perímetro. Posteriormente tenemos la red de pigmento inversa. Entonces, acá tenemos una red de pigmento típica, tenemos las líneas y los agujeros, las líneas hiperpigmentadas, los agujeros hipopigmentados y a este lado tenemos una red inversa. ¿Qué significa inversa? Que está invertido. Vamos a tener unas líneas hipopigmentadas y unos agujeros hiperpigmentados. ¿Qué traduce esto? En la parte histopatológica nos habla que hay crestas epidérmicas alargadas, delgadas que se acompañan de grandes nidos melanocíticos dentro de la dermis papilar ensanchada. ¿Qué es importante de la red de pigmento inversa? Aunque se puede ver en neus congénitos, se ve con mayor frecuencia en neus de splits y en melanoma. Y un dato interesante es que alcanza una especificidad del 95%. Tenemos el velo azul blanco. Este velo azul blanco quiero que se lo graben en la cabeza cuando lo vean. Es lo más probable que sea una lesión maligna. ¿Qué traduce? Una pigmentación azul confluente con una neblina blanca superpuesta dando una imagen parecida a vidrio esmerilado. ¿Qué corresponde en la parte histopatológica? a una agregación de células muy pigmentarias pueden ser melanocitos y o melanófagos o melanina en la dermis cuando está pues está el color azul por lo que está profunda. ¿Qué importa? Que hay que pararle bolas porque se puede dar en melanoma y también en un carcinoma vasocelular nodular. Finalmente tenemos las zonas de regresión clínicamente van a parecer muy cicatriciales entonces tenemos una despigmentación blanca con forma de cicatriz y múltiples gránulos de color azul gris azulado que tiene de relación histopatológica cambios similares a cicatrices una dermis papilar fibrótica y engrosada infiltrados linfocíticos dispersos y cantidades variables de melanófagos ¿Cuál es su importancia en la parte clínica? La presencia de estructuras de regresión debe alertar al observador acerca de la posibilidad de un melanoma entonces hay hay muchos patrones pero quiero que se lleven dos conceptos primero hablamos de lesiones uniformes y homogéneas sus componentes dermatoscópicos y son simétricos cuando cumplen esos criterios ya vamos enfocando nuestro diagnóstico hacia algo benigno cuando hay estructuras dermatoscópicas heterogéneas y asimétricas vamos enfocando nuestro diagnóstico hacia algo maligno entonces así como hay una regla del ABCDE clínico hay una regla del ABCDE dermatoscópico esto lo hicieron a través de un estudio retrospectivo donde cogieron 160 lesiones melanocíticas y aplicaron esta regla usando todas estas reglas da una sensibilidad del 90% y especificidad del 96% vamos a averiguar ahorita cada componente de esta regla a modo macro les digo cada componente tiene un peso diferente porque en asimetría ya vamos a ver más adelante dividimos la lesión en un eje X y un eje Y este es el factor más importante tiene el peso más importante de todos 1.3 los melanomas en el estudio que hicieron que cumplían con este criterio los dos puntos fueron el 96% en cambio los bordes como es el criterio más subjetivo es el que menos peso tiene importante se hizo entonces este estudio se hizo esta tabla y se vio que el punto de corte para ver si una lesión es benigna es de 4.75 esto lo sacamos a través de la suma del puntaje que nos da la lesión por el factor de peso al final sumamos todo y nos da si es menor de 4.75 la lesión va a tener unas características benignas si está en el rango de 4.75 a 5.45 va a ser un rango sospechoso dice el texto y por encima de 5.45 estaba la mayoría de lesiones malignas por lo cual se considera una lesión posiblemente con malignidad empezamos con la regla tenemos el A el A lo que decía la característica más importante el que más peso tiene ¿qué se debe hacer acá? tenemos nuestra lesión y la dimos en dos ejes el eje X y el eje Y y miramos la simetría en el libro hablan de que no es simplemente mirar la simetría a modo macro sino mirar todos los componentes el color la forma la distribución entonces acá nos pone en el libro estos tres ejemplos entonces tenemos el ejemplo A es una lesión perfectamente simétrica el ejemplo B es una lesión asimétrica en cuanto el eje Y vemos que esto es más rojizo y esto es mucho más oscuro pero en el eje X si son iguales y una lesión completamente asimétrica como la es la opción C posteriormente tenemos la regla B la regla B que habla de bordes es la característica más subjetiva por lo cual tiene la menor puntuación como hacemos cogemos la lesión y la dimos como si fuera una pisa en ocho porciones y vamos a ver qué tan abrupto y agudo es el corte desde el centro hasta la periferia respecto al pigmento entonces tiene que haber un corte que se vea la lesión pigmentada y ya la piel normal que sea difuso y casi que indistintible cuando tenemos un corte abrupto como en este caso nos da un punto positivo entonces en esta opción tenemos que todos los bordes van a ir de manera difuminada pasando de estar pigmentados a su piel ya normal entonces acá nos daría un puntaje de cero en esta tenemos que ya en estos cuadrantes ya hay un corte mucho más abrupto en cuanto a la pigmentación de la lesión y sus bordes y en el ejemplo C ya tenemos que todos los bordes cortan de manera abrupta por lo cual nos da un puntaje de 8 en la regla C vamos a mirar los colores esto va de 1 a 6 teniendo los colores que son blanco rojo marrón claro marrón oscuro gris azulado y negro contamos la cantidad de colores y lo sumamos por el puntaje en el caso A tenemos dos colores marrón oscuro y marrón claro en el punto B tenemos marrón claro marrón oscuro tenemos un componente azul grisáceo y tenemos negro y en la opción C tenemos los seis colores blanco negro rojo marrón claro marrón oscuro y en la D vamos a mirar las estructuras dermatoscópicas que se pueden ver en estas lesiones y vamos a tener las opciones de si se ve red si hay unas rayas o líneas ramificadas vamos a ver si hay glóbulos áreas sin estructura entonces en el ejemplo A tenemos que solamente se ve un área sin estructura en este lado en el ejemplo B tenemos que se ven áreas sin estructuras tenemos que se ven aquí hablamos de unas rayas o unas líneas y pues habría que hacer un zoom pero acá hay una red y en la opción C tenemos que se ven áreas sin estructuras como estas que señaladas en la fecha blanca tenemos unas rayas como esta de acá tenemos puntos como estos por lo cual nos daría un puntaje de tres aquí vamos de cero a seis de cero a cuatro dependiendo de cuáles lesiones de cuáles estructuras dermatoscópicas tengamos un resumencito entonces A B C D importante asimetría qué tan abrupto o no son los cortes de los bordes cuántos colores tiene y qué estructuras dermatoscópicas incluye aquí un ejemplo que nos aportó el doctor Buya este es un paciente que consulta por esta lesión pigmentada en espalda entonces primero es o no melanocítica sí porque tiene una clara red de pigmento como vemos acá así es una red de pigmento homogénea simétrica entonces vamos a hacerle la regla ABCD entonces primero eje Y son simétricas eje X es simétrica lo cortamos como una pisa y vemos que igualmente el el borde de pigmento sí se difumina no es un corte abrupto como vemos entonces también cero y ya miramos las estructuras qué estructura vemos que tiene una red entonces claramente nos da un puntaje menor a 4.75 por lo cual es una lesión benigno esto es un neus de unión y tenemos ya esta lesión y miramos igual el ABCD entonces el eje Y nos da una simetría esto está mucho menos pigmentado que esta parte esa parte está mucho más pigmentada también esta parte es diferente a esta parte entonces ya nos da un criterio de 2 lo cortamos como una pisa vemos que en estas zonas va a haber un corte abrupto de la pigmentación nos da también este valor cada uno por el 0.1 y miramos las estructuras que vemos pseudópodos focalmente vemos áreas sin estructura blanquecinas y vemos puntos nos da un puntaje de 3 entonces acá haciendo la suma de todo nos da un puntaje de 6 qué hay que hacer como es mayor a 5.45 es una lesión con sospecha de malignidad hay que tomarle biopsia importante no todo lo que es hibila es asma no todo dolor precordial es infarto y no todo melanoma es pigmentado el doctor me hizo un especial énfasis en hablarles del melanoma a melanótico que es importante uno clínicamente no pensará que es un melanoma pero ya digamos que hay estos tres criterios que habla la literatura acerca de este tipo de melanoma que es importante va a tener vasos puntiformes y vasos lineales irregulares entonces acá podemos ver los vasos puntiformes algo súper importante que se ve mucho glóbulos y áreas rojas lechosas como esto rojizas y lechosas y que son áreas de regresión acá también vemos esta lesión que clínicamente no parecería un melanoma para alguien pues que no es experto acá vemos unos puntos que son los vasos puntiformes y unos vasos lineales irregulares acá estas líneas son artefactos un pelo que le quedó del paciente y vemos esas áreas de regresión rojas lechosas luego tenemos la despigmentación irregular que es importante vemos que esta lesión tiene un componente pigmentado pero que es de manera irregular acá también tiene un poco de pigmentación por lo cual no respeta la pigmentación típica de un neus entonces tenemos un caso clínico no es necesario que vamos a poner a nadie a hablar simplemente anlótenlo y al final le decimos la respuesta entonces tenemos una paciente femenina de 60 años quien consulta por cuadro clínico de larga data de evolución consistente en aparición de lesión cutánea pigmentada en antebrazo derecho refiere que hace 6 meses empezó a crecer progresivamente según las reglas del ABCD dermatoscópico cuánto puntaje tendría respecto a bordes entonces acuérdense siempre ya no siempre vamos a poder pues hacerlo con una línea o sea con una regla ni nada sino más que todo eso va a ser mental el eje Y el eje X y cortamos como si fuera una pisa entonces por favor cuenten cuántas secciones de las 8 que uno divide tendría un corte abrupto en cuanto a la pigmentación o si toda la pigmentación tiene un corte gradual en cuanto a su centro y su periferio entonces ahí está la opción A 0 B 5 C 8 D 2 Damos 5 segundos para que vean la lesión perfecto y ya más adelante les decimos la respuesta seguimos con el siguiente paso el segundo que consta de mirar si tenemos una lesión que es un cáncer no melanoma hablamos de los dos cáncer más frecuentes no melanomas que son el vaso celular el cáncer más frecuente de todos los humanos y el cáncer obviamente más frecuente de piel y el escamo celular ahorita vamos a hablar del vaso celular el cáncer más frecuente en los humanos tiene características muy típicas dermatoscópicas por eso es tan importante revisarlo primero que todo tenemos áreas en hoja de arce entonces son unas zonas pigmentadas muy ramificadas tenemos estructuras en rueda dentada o en rueda de carro entonces se va a ver así una zona central con unas proyecciones que van a semejar como si fuera un rim tenemos unas telangiectasias ramificadas también llamadas vasos arboriformes entonces tenemos estos vasos con muchas ramificaciones importante también tenemos ulceración grandes nidos ovoides y glóbulos azoles grises pero esto es mejor verlo entonces acá tenemos un caso que nos llegó el día de ayer con el doctor una paciente de 93 años quien refería una lesión hace un año de evolución asintomática ya nos llegó con biopsia era un carcinoma vaso celular nodular y le tomamos foto y las queríamos traer porque es muy 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 llamativo y cumple con todas las características esta es una visión macro y aquí ya vemos la dermatoscopia entonces que podemos ver primero que todo vemos los grandes nidos ovoides vemos los vasos arboriformes acá vemos los glóbulos azul grises y ya haciendo un zoom hay un inicio de una imagen que podría ser en rueda dentada y también ya empieza a ver una imagen que podría ser de enojadearse casito clínico tenemos un paciente masculino de 81 años quien consulta por cuadro clínico de un año de evolución consistente en aparición de lesión cutánea en región malar derecha paciente refiere muy ocasionalmente prurito dado los hallazgos al dermatoscopio cuál sería el diagnóstico más probable un escamo un vaso un melanoma amelanótico o una keratosis actínica vean por favor los vasos vean este componente y este componente les damos cinco segundos y ya posteriormente resolvemos sus dudas listo y también quería mostrarles con el doctor un caso también que vimos en consulta ya pues pueden ver cómo es diferente una lesión de libro y una lesión ya de la vida real este también acá como previamente estamos hablando de carcinoma vasocelular aquí tenemos un carcinoma vasocelular donde vemos ulceración vasos arboriformes y los glóbulos azules grises ya seguimos en este paso pero ahora vamos con el carcinoma escamo celular acá pues tenemos una imagen preciosa de un artículo que sacaron en la revista de la asociación americana de dermatología este es muy didáctico y con mucha utilidad ya que nos presenta esquemáticamente cómo es la evolución dermatoscópica desde una queratosis actínica hasta un escamo invasor vamos a verlo paso por paso con lesiones también clínicas entonces empezamos queratosis actínica importante decir de estas lesiones que se dan por un fotodaño por una exposición crónica al sol del 5 al 15% van a formar un carcinoma escamo celular y algo importante es que el 60% de carcinomas escamo celulares va a tener origen de una queratosis actínica que es importante aquí va a haber una pseudo red rojiza un fondo eritematoso y unas estructuras circulares blancas posteriormente tenemos una queratosis actínica progresando un carcinoma intraepidérmico que es importante aquí va a haber el patrón de un estallido rojizo ah bueno acá para también recordarles esto parece como una superficie de una fresa para que puedan hacer ahí la correlación aquí ya vamos a tener pues un estallido rojizo va a haber un componente con mayor queratina casi llegando a escamas luego tenemos un carcinoma como tal intraepidermin que va a haber en este lado va a haber escama amarilla opaca como vemos acá y algo súper súper importante para que se vean en la casa de la dermatoscopia del carcinoma escamo celular los vasos los vasos van a tener una gran 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 utilidad y nos van a ayudar para enfocar al paciente tenemos unos vasos puntiformes siempre usan los vasos en la periferia como están acá posteriormente tenemos un carcinoma intraepidermin que ya está progresando a un escamo entonces que vemos áreas sin estructura blanca como vemos acá vasos puntiformes y vasos en hebilla o en horquilla o en horquilla o en horquilla que van a ver más que todo acá en la periferia posteriormente tenemos ya un escamo mínimamente invasivo que es importante esto aquí también imagen cortesía al doctor Buya tenemos una masa central de queratina acá y vasos en hebilla entonces siempre busquen los vasos en la parte periférica como vemos acá finalmente tenemos el escamo invasor este tipo de escamo pues es un queratoacantoma nos ayuda para ver clínicamente cómo se ve un escamo invasor primero tenemos una masa central de queratina tenemos ulceración y súper importante súper importante vasos lineales como este y vasos irregulares entonces vean la evolución de los vasos que pasa de puntiforme puntiforme en hebilla en hebilla y vasos lineales e irregulares importante que esto digamos el doctor me lo corrigió no todo escamo invasor tiene úlcera este es un caso que también nos lo aportó el doctor donde tenemos un escamo invasor y uno pues tendría en la imagen una lesión horrible ulcerada gigante pero no aquí tenemos una lesión que más bien es una placa pero algo muy indicativo son estos vasos los vasos lineales y los vasos irregulares igual es una lesión con mucha queratina mucha escama y así se veía en la parte macro en la parte clínica vamos a hablar también de un estudio que se hizo en JAMA acerca de los criterios dermatoscópicos que tienen mayor significado diagnóstico para el queratoacantoma y para el escamo celular entonces lo que nos importa es esta parte juntaron el queratoacantoma que es un tipo de escamo y el escamo ver sus lesiones benignas entonces encontraron que había tres características que eran las más importantes la más importante círculos blancos que ya vamos a ver cómo son luego luego tenemos la la queratina y por último tenemos los vasos puntiformes entonces tenemos en esta lesión súper importante esto es lo que es el artículo lo más importante del escamo lo más importante del escamo son estas lesiones estos círculos blancos y los vasos los vasos como les he explicado antes nos van a ayudar a discernir acerca de la evolución acá se ven estos círculos blancos también alias folículos con apariencia endiana o perla queratinizada que es importante esto en la parte histopatológica nos habla de acantosis e hipergranulosis de la epidermis infundibular entonces tenemos un círculo que está centrado alrededor de un infundíbulo dilatado lleno de un tapón de queratina como hemos sacado luego también tenemos una queratina central como vemos en este súper importante entonces acá también está la escama acá también están los círculos y también se ven los vasos en horquilla y acá tenemos pues también es un querato acantoma y podemos ver de forma muy explícita cómo son los vasos lineales y cómo son los vasos irregulares y también pues tenemos en hebilla entonces acá también vemos los círculos este está bien bonito perfecto vemos los vasos y pues la masa de queratina central un casito clínico paciente femenina de 70 años quien consulta por un cuadro clínico de 3 años de evolución consistente en aparición de lesión cutánea en cuero cabelludo comenta que la lesión es asintomática dado los hallazgos al dermatoscopio cuál sería el diagnóstico más probable aquí les dejamos una trampita entonces opción A un escamo invasor opción B un escamo in situ opción C una queratosis actínica opción D un eczema importante recuerden los vasos el centro y esta estructura entonces les damos 5 segundos para que puedan anotar ahí su respuesta listo y finalmente vamos a hablar de la queratosis aborreica la neoplasia benigna más frecuente de la piel importante quiero que se lleven el concepto a la casa que es una lesión con forma de cerebro cerebriforme entonces ¿qué tenemos? tenemos unas crestas que son estas y unas fisuras que nos dividen esas crestas entonces da imagen a un cerebro ya específicamente estructuras tenemos quistes tipo milium que son esas zonas hipopigmentadas muy sin conscritas como vemos acá aquí ya señaladas vemos los tapones corneos que también son estructuras ovaladas un poco más opacas como vemos acá y las criptas que ya son lesiones un poco más grandes también así mismo ovaladas e hiperpigmentadas un borde apolillado como quien dice mordisquiado y unos vasos en horquilla entonces aquí pues un dibujito de los libros está la queratosis seborreica tenemos las criptas tenemos los quistes tipo milium los vasos en horquilla los tapones corneos el borde apolillado mordisquiado el aspecto cerebriforme muy 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 importante y también a veces se puede ver estructuras en huella digital como si alguien pusiera ahí la huella digital aquí tenemos dos imágenes que nos pasó el doc entonces tenemos una queratosis seborreica igual en cuerpo como estamos hablando todo ahorita en la charla que como les decía se ven muy bien las crestas también pues el borde apolillado pues esa diferencia pues de las que son las fisuras tenemos los tapones corneos tenemos los quistes de milium y tenemos las criptas esta lesión también obtenida en la consulta del doctor aparentemente no está muy pigmentada y clínicamente pues no ayudaba mucho pero ya con el dermatoscopio se puede ver muy bien esa esa distribución cerebriforme entonces por eso también es súper importante que lo tengan en cuenta último casito clínico paciente femenina de 40 años quien consulta por cuadro clínico de 5 años de evolución consistente en aparición de lesión cutánea en espalda comenta que la lesión desde hace un mes viene creciendo le rasca le sangra dado los hallazgos al dermatoscopio cuál sería el diagnóstico más probable entonces revisen acá cómo está la lesión qué características dermatoscópicas tiene si pensamos en un melanoma de extensión superficial un vaso pigmentado una queratosis seborreica o un neus compuesto les vamos a dar cinco segundos para que noten su respuesta perfecto entonces esto es lo que quiero que se lleven para la casa hasta aquí la parte pues del algoritmo es mejor dar unos conceptos claros que pues explicar un mar de cosas sino que ustedes puedan digamos ir formando como esa estructura mental acerca del abordaje de una lesión al dermatoscopio entonces paso uno es o no de origen melanocítico check si es miramos tiende a ser un neus tiende a ser un melanoma en caso de que no sea de origen melanocítico miramos que si puede ser o no un cáncer no melanoma entonces miramos tiene características de un vaso o de un escamo y por último miramos si es la neoplasia benigna más frecuente de todas una queratosis seborreica un bonus track que nos pareció muy importante con el doctor el doctor Juan Sebastián Orozco nos comentó esto y nos pareció muy interesante como saben pues un dermatoscopio es una herramienta invaluable pero así como es de invaluable es de costosa puede costar entre 600 a 1000 dólares aquí pues uno de última generación entonces una opción que podría ser más costo efectivo hay que hacer más estudios pero igual es una idea muy buena incipiente es poder usar una lupa de joyería una lupa que usan los joyeros para ver si los diamantes y otras joyas son verdaderas que son mucho mucho más baratas una lupa puede costar entre 15 a 40 dólares por lo cual sería más costo efectivo acá ponemos un artículo que me mandó el doctor Orozco donde es pues es una carta al editor de una revista buena que es la revista armatológica de la India donde se compara una lesión visualizada por la lupa de joyería donde igual se ve el patrón de red de pigmento simétrica homogénea comparado con la misma lesión visualizada en un dermatoscopio ya pues con todas las de la ley entonces esto abre el espacio a que podemos usar no siempre es una limitación tener o no dermatoscopio para hacer dermatoscopía podemos usar otras herramientas igual esto hay que mirar más estudios las validaciones pero es algo muy interesante la frase y la foto con la que siempre acabo mis charlas importante aquí no estamos manejando melanomas ni escamos ni vasos sino pacientes es importante entender las repercusiones que tiene un paciente cuando uno dice que va a tomar biopsia cuando puede estar tranquilo frente a una lesión entonces eso jamás se nos puede olvidar por eso esta frase tan linda que dice si puedes curar cura si no puedes curar alivia si no puedes aliviar consuela y si no puedes consolar acompaña importante no manejamos pieles manejamos pacientes y eso sería toda la charla por hoy bueno Juan Felipe muchísimas gracias por la charla muy práctica y muy didáctica quisiera dar un espacio para que el doctor Buya pues haga su intervención y pues para los miembros del DREMIC mencionarles que en el chat está el formato de asistente bueno buenas noches a todos Juan Sebastián Juan Felipe muchas gracias por la invitación y a los asistentes creo que acabamos de presenciar una conferencia una charla bastante clara didáctica que no trata de abarcar todos los aspectos sino simplemente dejar conceptos que es lo que estamos tratando de buscar para ustedes muchachos que están comentando comenzando en la dermatología especial por la dermatoscopia pues yo la dividiría en la época antes de la dermatoscopia como era la dermatología que era con clínica al ojo con una lupa que era sin luz ni siquiera o y después vino la época de los Optivisor que era una lupa que se pone o que trabaja a un lado usan muchos los dermatólogos pero sin luz y que normalmente usualmente nos da un 4x entonces ustedes se podrán imaginar digamos el acercamiento diagnóstico real que fue una lupa o un aumento de 4x versus una 10x con luz LED y luz paralizada entonces esto logró que la utilidad se fuera reflejada en mayores posibilidades de diagnóstico aumentando una sensibilidad hasta un 90% una especificidad similar al 90% también hablando globalmente de todas las misiones pero obviamente esta sensibilidad y esta especificidad tiene que ver con el entrenamiento de cada persona en especial en el entrenamiento que tiene dermatoscópico y clínico entonces pues la dermatoscopia lo que busca realmente es lograr un acercamiento diagnóstico muy importante un diagnóstico diferencial y realmente al hacer un diagnóstico adecuado mucho más cercano pues tenemos una conducta más adecuado ya que hemos mejorado el diagnóstico también por la dermatoscopia nos es útil evitar biopsias inocentarias y hay una utilidad muy importante además principalmente en las lesiones pigmentadas o en los cánceres de piel y es que nos permite además tomar la biopsia del sitio más representativo porque a veces la lesión es muy grande en las lesiones pigmentadas actualmente tiende uno a quitar toda la lesión si es posible cuando hay una alta sospecha de melanoma esta sospecha de ser clínica y dermatoscópica entonces cuando no se puede hacer principalmente lesiones de cara donde no queremos dejar una cicatriz importante el dermatoscopio o la dermatoscopia nos permite tomar el área que a nuestro criterio podría rendir más en términos histológicos y que podría ser mucho más útil para el patólogo también es muy útil en otro aspecto y es en el seguimiento para la aparición de lesiones nuevas o cuando hay lesiones monocíticas seguimiento a través del tiempo cuando las lesiones cambian desaparecen o aparecen nuevas en diferentes zonas estoy hablando de una utilidad especial y es un software que existe que se llama el PhotoFinder hay otro que se llama el MoleMax y se encarga de tomar fotos por áreas de las lesiones o del área del cuerpo de las personas que tienen muchos lunares que para el clínico es imposible tomar fotos de todo guardar la dermatoscopia además entonces es imposible entonces estos dos exámenes o estos dos aparatos en realidad que en un software especial nos permiten tomar fotos de la zona y además fotos de las lesiones pigmentadas u otro tipo de lesiones y seguirlas a través del tiempo hay un síndrome que se llama síndrome neudisplásico que puede ser en el contexto esporádico o en personas que tienen antecedente personal familiar de melanoma que cuando tienen melanoma cuando tienen síndrome neudisplásico que es más de 60 lunares o no es con atipia clínica pues casi que la mayoría van a hacer otro melanoma también es útil porque no solamente la dermatoscopia tomar fotos y guardarlas a través del tiempo para evaluarlas sino porque dos terceras partes de las melanomas en estos síndromes aparecen como lesiones de nuevo entonces si tú tienes el programa que le toma la foto de la zona y además los cambios que puedan ocurrir emisiones persistentes pues es un muy buen acercamiento a una sensibilidad y especificidad óptima para el seguimiento de estos pacientes de alto riesgo ¿qué era lo que se hacía antes? pues como no había un gran entrenamiento de las personas en dermatoscopia estamos hablando hace 20 años y realmente los últimos 10 ha aumentado digamos en entrenamiento y la posibilidad de las personas de acceder a esta maravillosa herramienta pues las personas terminaban como un saco como un costal 80 lesiones 5 atrices y realmente como les dije en los pacientes de alto riesgo con historia familiar con mutaciones específicas no iba a quitar el riesgo definitivo porque recordar que dos terceras partes de los pacientes con esos síndromes o con estas mutaciones o de origen familiar pues desarrollan los melanomas de nuevo entonces en mi concepto estas son las mayores utilidades y la dermatología hace un tiempo es hoy es diferente a la que se hace hoy porque esta herramienta nos brinda todas las posibilidades y las ventajas que acabo de nombrar nuevamente Juan Felipe excelente presentación y a Juan Sebastián gracias por por estar acá y a todos los que nos acompañaron esta noche excelente doc si quieres Juan se voy a pasar para para darle respuesta a los casos y también doc si quiero pues aquí ya también libre voy aquí a devolverme la presentación entonces bueno para empezar doc si quiere intervenir o comentar algo usted puede interrumpirme tranquilamente acá tenemos una 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 lesión que es muy sugestiva de una queratosis de borreño acá tenemos pues una una lesión muy bien muy bien circunscrita se ven muy bien acá las criptas que hablábamos no sé si quiere opinar algo más pues no básicamente veo los tapones córneos en algunos sitios las criptas y realmente pues tener claro que en todas las queratosis se ven todos los hallazgos que describe el libro entonces porque uno dice bueno porque no encuentro una imagen apolillada o porque no encuentro un quiste o solo tapones pues realmente no quiere decir que no sea simplemente no siempre se encuentran todos los hallazgos que dice el libro sino a veces las lesiones están en diferentes etapas o simplemente no presentan en el momento del diagnóstico todos los hallazgos que describe la dermatoscopia en la forma clásica excelente doctor listo entonces vamos a nuestro caso de escamo entonces súper importante así lo que les decía importantísimo los vasos acá vemos unos vasos acá está un chiquitico en nevilla igual son más que todo irregulares y lineales acá tenemos un centro ulcero en este caso y un círculo blanco acuérdense que este componente de este vaso ya nos habla de un escamo invasor no sé si quiere aportar algo más no este es un caso yo creo que es típico donde hay ulceración están los vasos característicos hay algo de costra amarilla simplemente les quiero decir a los que se están acercando que a veces hay lesiones que son un poco equivocas no solo porque no se escribe lo característico o todos los hallazgos de la dermatoscopia en los libros sino porque en las áreas fotoexpuestas a veces el daño solar crónico no solamente combina una queratosis actínica sino hay un trasfondo de lentigos solares de poiquilohermia que necesita atrofia con vasos sanguíneos con vasos dilatados con cambio de color de la piel sobre todo en las áreas muy fotoexpuestas que es lo que nos hace muchas veces dudar si realmente es lo que hemos estudiado o lo que hay en el libro entonces tener en cuenta que a veces se encuentran combinadas sin tener un tumor de colisión sino simplemente una superposición en daño solar crónico y en áreas fotoexpuestas excelente perfecto muchas gracias y ahorita vamos el caso anterior tenemos en esta imagen pues unos vasos arboriformes tranjectasias ramificadas acá vemos un granido ovoide y acá tenemos pues estos glóbulos azules grises no sé si usted ve algo más o qué opina no me parece que es una un casi lo más es un granular típico y no creo que haya que hacer nada vuelvo a a lo que te decía anteriormente y alguna foto que mostramos que además no se veía tan 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 del libro si quieres pon la otra esto es lo que típicamente les decía en área fotoexpuesta entonces alrededor mira hay un tallo celular crónico importante hay algo del léntico en la periferia la lesión tiene posiblemente combina con una queratosis actínica porque es una piel que tiene un campo de cancerización y seguramente no solamente tiene riesgo de acercar sino más celular sino también cáncer de piel no melanoma posiblemente también en algunos lados haga un un in situ o tiene queratosis actínicas y eso es lo que confunde yo en principio veo un carcinoma de su celular pero tiene queratosis actínicas además sobre todo en la parte como con costra amarilla me parece que hay una queratosis actínica ahí también perfecto super y para finalizar tenemos el caso de la descripción entonces súper importante siempre más que todo esto es apuro ojímetro que tenemos tenemos la lesión hacemos una primero la regla A hacemos una división en el eje Y que es una lesión simétrica en el eje X una lesión también simétrica y luego vamos con la parte de bordes bordes dividimos como una pisa entonces XY y le ponemos los demás en este caso es un perfecto imagen donde pasa de un centro muy hiperpigmentado con adecuada difuminación y no hay un corte abrupto sino que se va difuminando y es progresivo por lo cual sería un puntaje de cero en bordes también habría que mirar pues las estructuras dermatoscópicas acá vemos un área blanca vemos un área de pigmento no sé si hay algo más o quiere comentar algo más característica de un neos de unión recordar que hay neos de unión y para los que se están acercando a la dermatología hay un rango de lesiones que llamamos nosotros o se ven clínicamente diferentes las vemos dermatoscópicamente diferentes pero que no cumplen un criterio para decir que es un melanoma estamos hablando de los neos con atipia clínica o neos de clark entonces son lesiones con clínica diferente dermatoscopia diferente pero cuando uno tiene o hace una biopsia pues realmente simplemente muestran algunas diferencias o algunas se alejan digamos de lo convencional pero no vuelvo y digo no cumplen criterios para melanoma este en este caso pues es clásico un neos de unión simétrico con los bordes regulares si tú lo divides en las zonas que dijiste pues se ve muy claro que no va a haber digamos como una sospecha importante así que la conducta sería simplemente observación excelente entonces esos son los casos no sé si hay preguntas dudas inquietudes reclamos críticas espero que reclamos ninguno creo que todo súper claro entonces muchísimas gracias a todos doctor muchas gracias por su tiempo su dedicación a todos por el tiempo cualquier duda pregunta estamos para responderlos ayudarlos pueden comunicarse conmigo por el grupo de whatsapp por via atentos a todos queremos pues darle a todos las gracias al doctor Juanseo Ceno Orozco por ayudarnos a dirigir la charla y no sería más bueno muchas gracias por la invitación y feliz noche a todos feliz noche para todos muy bien gracias gracias gracias